Airex es una empresa familiar con más de 16 años en el mercado. Desde el comienzo, nuestro objetivo fue llegar a ser la más importante empresa en refrigeración automotriz de todo el territorio nacional. Hoy, y gracias a gente como usted, nos podemos sentir orgullosos de ser la número uno en Chile, contando en la actualidad con presencia en Santiago y regiones. Para mayor información, visítenos en www.irex.cl. Airex, líderes en aire acondicionado.